La verdad que es bueno porque la gente es un tema tan preocupante para la sociedad, más que nada en los jóvenes, en los niños, el tema del abuso del alcohol que se está haciendo. Entonces esto creo que motiva siempre a la sociedad a buscar mecanismos que nos permitan empezar a desarrollar trabajos en conjunto. Justamente estos son los talleres, donde nos nutrimos de la experiencia de la gente, lo que trae de vivencias, de instituciones que nos acompañan, que apoyan este tipo de ayudas. Y bueno, creo que siempre es bueno trabajar en pos de la comunidad. De esto van a surgir reflexiones, cosas que nos van a ayudar a poder armar planes estratégicos para poder abordar esta situación tan preocupante con algo integral. Creo que es importante valorar el compromiso que tienen también en este caso los jóvenes que vienen a contar su experiencia, su experiencia de vida con el tema no solamente del alcohol, sino de las drogas y demás. Y esto realmente habla a las claras de que la gente tiene la necesidad de transmitir y tiene la necesidad también de buscar ayuda y que se empiece a ayudar a otra gente. Si ellos han podido salir y hoy están justamente al frente de estas situaciones, poniendo su problemática y contando cómo ha vivido todo este fragelo, que de alguna manera es su fragelo para la sociedad, creo que habla a las claras que la gente tiene una madurez y ayuda y a reforzar los esfuerzos para poder generar algo que nos ayude realmente a mejorar nuestra sociedad. El vecino es el principal interlocutor que tenemos desde el municipio, al cual lo escuchamos y al cual estamos dedicados a ayudar y acompañar en todo lo que ellos se refieren. Este taller nos va a generar herramientas y muchos objetivos a cumplir a corto y largo plazo. Creo que ese es el desafío que se está trabajando hoy puntualmente en este taller, porque recordemos que es el segundo taller, el primer taller donde ya este tipo de cosas se volcó. Hoy había que trabajar sobre esos puntos que eran cinco, buscar los mecanismos que nos ayuden a después implementarlos. Eso es lo que va a salir seguramente después de las conclusiones que al cierre de este taller que se está realizando el día de hoy. También es importante destacar la presencia hoy también desde el municipio de Silvia Barría, la subsecretaria de Desarrollo Social, la concejal del movimiento Boglar Neuquino, Amanda Rial, que nos vino a acompañar. Y creo que es muy importante porque ellos también pueden llevar a sus áreas, compartir esta experiencia que son tan valiosas para el resto de la comunidad. Todas las áreas de alguna manera tenemos que articular políticas que estemos siempre a la vanguardia de llegar primero a los vecinos. Ese es un poco el objetivo también desde el gobierno municipal.